Que nos han dicho que no sabemos dónde estamos parados Nosotros nos debemos a la gente que está allá porque lo representamos Que no somos clase política, gloria a Dios No nos interesa hacer clase política, nos interesa hacer lo correcto Si cuando uno salió de aquí, podía decir por quién votó ¿Cuál es el problema? O anticiparse como lo hizo el diputado Barca ¿Cuál es el problema?